1. Luke se sumió en un sopor plagado de sueños fragmentarios y desapacibles, y no despertó hasta que sonó el ding-dong que anunciaba la cena. Se alegró de oírlo. Nicky se había equivocado. Sí tenía apetito y deseaba compañía tanto como comida. Aún así, se detuvo en la cantina para confirmar que los demás no le habían tomado el pelo. No se lo habían tomado. Junto a la máquina de los tentempies había una de tabaco antigua totalmente abastecida, y el recuadro iluminado de la parte superior mostraba a un hombre y una mujer elegantes, fumando y riendo en un balcón. Al lado había un dispensador de bebidas para adultos en botellas pequeñas, lo que algunos chicos aficionados al alcohol del broth llamaban chupitos de aerolínea. Podía comprarse un paquete de tabaco por ocho fichas, una botella pequeña de licor de mora Leroux por cinco. En el extremo opuesto había una nevera de Coca-Cola de color rojo vivo. Unas manos lo agarraron por detrás y lo levantaron en volandas. Luke lanzó un grito de sorpresa, y Nicky soltó una risotada junto a su oído. —Si te meas encima, aunque te dé grima, tendrás que ir de aquí a Lima. —¡Bájame! Nicky, en cambio, lo balanceó delante y atrás. —Lucky, diddy, cookie de Lucky. Lucky patizambo, patituerto, patiabierto. Dejó a Luke, le dio media vuelta, alzó las manos y se puso a bailar al ritmo del hilo musical que sonaba por megafonia. A su espalda. A su espalda, Kalisha e Iris los contemplaban con idéntica expresión, como diciendo —¡Los chicos, chicos son! —¿Quieres perea, Lucky? ¿Lucky patizambo, patituerto, patiabierto? —¡Méteme la nariz en el culo y a ver si respiras! —contestó Luke y se echó a reír. La palabra que mejor describía a Nicky, pensó. Estuviera de buen o mal humor, era vivo. —Es así que es buena —comentó George al tiempo que se abría paso entre las dos niñas. —Me la guardo para uso futuro. —Pero no te olvides de reconocer que es obra mía —advirtió Luke. —Nicky interrumpió su bailoteo. —Tengo un hambre que da calambre. —¡Venga, a comer! Luke levantó la tapa de la nevera de Coca-Cola. —Los refrescos son gratis, deduzco. Solo hay que pagar por el alcohol, el tabaco y los tentempiés. —¡Deduces bien! —confirmó Kalisha. —Y... ¡Mmm! —señaló la máquina de tentempiés. —Casi todas las golosinas costaban solo una ficha. —Pero la que él indicaba tenía un precio de seis. —¿Eso? —¿Estás preguntando si los brownies highboy llevan lo que tú crees que llevan? —preguntó Iris. —Yo nunca los he probado, pero estoy seguro de que sí. —¡Sí, señor! —dijo George. —Yo me pillé un buen globo, aunque me salió un sarpullido. —¡Soy alérgico! —¡Venga, vamos a comer! —Se sentaron en la misma mesa. —Sherry sustituía a Norma. —Luke pidió champiñones rebozados, filete ruso con ensalada y algo que presentaban bajo el áreas de cream brulee de vainilla. —Era posible que hubiese personas inteligentes en este siniestro país de las maravillas. —Desde luego, la señora Sigsby no parecía tonta. —Pero quien elaboraba los menús, quizá no fuera de... no fuera una de ellas. —¿O era eso? —¿Es nobismo intelectual por su parte? —Luke decidió que le traía sin cuidado. —Hablaron un poco de sus colegios antes de que los arrancaran de sus vidas normales. —Colegios corrientes. —Por lo que Luke vio, no especiales para niños superdotados. —¿Y de sus programas de televisión y películas preferidos? —¿Todo bien hasta que Iris, llevándose una mano a la cara, se rozó una mejilla pecosa y Luke advirtió que lloraba? —No mucho, solo un poco. —Pero sí, aquello eran lágrimas. —Hoy no tengo inyecciones, pero me toca el maldito termoculo, dijo. —Cuando vio la expresión de perplejidad de Luke, sonrió, con lo que le resbaló otra lágrima por la mejilla. —Nos toman la temperatura por vía rectal. —Los otros asentían. —No tengo ni idea de por qué, dijo George, pero resulta humillante. —Además parece cosa del siglo XIX, añadió Kalisha. —Alguna razón tendrán, pero... —Se encogió de hombros. —¿Quién quiere café? —preguntó Nick. —Iré a buscarlo, si alguno... —¡Eh! —La voz llegó desde la puerta. Al volver se vieron a una chica en pantalones de mezclilla vaqueros y camisetas sin mangas. Su cabello corto y erizado era verde a un lado y púrpura azulado al otro. A pesar de Luke Punk, parecía una niña de un cuento de hadas extraviada en el bosque. Luke calculó que era más o menos de su edad. —¿Dónde estoy? ¿Alguno de ustedes sabe qué es esto? —Acércate, guapa, dijo Nicky, y desplegó su deslumbrante sonrisa. —Tráete una silla. Prueba la cocina local. —No tengo hambre, respondió la recién llegada. —Sólo quiero saber una cosa. —¿A quién tengo que chupársela para salir de aquí? —Y así fue como conocieron a Helen Sims. Después de comer salieron al patio. Luke no se olvidó de untarse de repelente y pusieron al corriente a Helen. Resultó que era una TQ y, al igual que George y Nicky, Posse. Lo demostró derribando varias piezas del tablero de ajedrez cuando Nicky las colocó. —No solo Posse, sino Posse a tope —observó George. —Lo intentaré yo. Logró volcar un peón e hizo tambalearse un poco el rey negro. —Pero solo eso. Se recostó en su asiento e hinchó las mejillas. —Vale, tú ganas, Helen. —Creo que aquí podemos todos. Creo que aquí perdemos todos, afirmó ella. Eso es lo que creo. Luke le preguntó si estaba preocupada por sus padres. —No especialmente. Mi padre es un alcohólico. Mi madre se divorció de él cuando yo tenía seis años y se casó, sorpresa, con otro alcohólico. Debió de llegar a la conclusión de que si no puedes con ellos, únete a ellos, porque ahora también es alcohólica. Aunque sí echo de menos a mi hermano. ¿Creen que estará bien? —Claro —contestó Iris sin mucha convicción, y acto seguido fue hasta la cama elástica y se puso a saltar. Si Luke hubiese hecho eso tan pronto después de una comida, se habría mareado. Pero Iris apenas había probado bocado. —A ver si lo entiendo bien —dijo Helen. —No saben por qué estamos aquí, salvo que a lo mejor tiene que ver con unos poderes psíquicos que ni siquiera pasarían una audición en Gut Talent, en América Gut Talent. —No nos querrían ni en Little Big Shots —añadió George. —Nos hacen pruebas hasta que vemos puntos, pero no saben por qué. —Exacto —respondió Kalisha. —Luego nos mandan a otro sitio, la mitad trasera. —Pero no sabemos qué pasa allí. —Eso mismo —contestó Nicky. —¿Sabes jugar al ajedrez o solo tumbar las piezas? —Ella no le hizo caso. —¿Y cuando acaban con nosotros nos hacen un borrado de memoria de ciencia ficción y después vivimos felices para siempre? —Tal cual —confirmó Luke. —Ella se quedó en actitud pensativa y finalmente dijo. —Esto es el mismísimo infierno. —Bueno —intervino Kalisha. —Supongo que por eso Dios nos dio los combinados y los brownies high boy. —Luke ya había oído suficiente. —No tardaría en echarse a llorar otra vez. —Percibía la inminencia del llanto como si de una tormenta se tratase. —Hacer eso en presencia de los demás tal vez estuviera bien para Iris, que era una niña, pero él tenía muy arraigada cierta idea. —Seguramente anticuada, pero poderosa de todos modos. —¿De cuál debía ser el comportamiento de un chico? —En pocas palabras, como el de Nicky. —Regresó a su habitación. —Cerró la puerta y se tendió en la cama con un brazo sobre los ojos. —De pronto, sin razón alguna, pensó en Richie Rocket, con su traje espacial plateado. —Bailando con el mismo entusiasmo que Nicky Wilhelm ante la cena, antes de la cena. —Y en cómo bailaban con él los niños pequeños, desternillándose de risa y cantando juntos. —Mambo número cinco. —Como si nada pudiese torcerse. —Como si en sus vidas fueran a haber siempre inocente diversión. —Fuera a haber siempre inocente diversión. —Se le saltaron las lágrimas porque sentía miedo y rabia, pero sobre todo añoranza. —Hasta entonces no había entendido el significado de la palabra. —No estaba en un campamento de verano ni de excursión en el colegio. —Vivía una pesadilla, y su único deseo era que terminara. —Quería despertar. —Y como no podía, se durmió con el pequeño pecho agitándosele todavía con los últimos sollozos. —Tres. —Más pesadillas. —Despertó sobresaltado en medio de una de las que un perro negro sin cabeza lo perseguía por Wildersmouth Drive. —Por un momento extraordinario pensó que todo había sido un sueño, y volvía a estar en su verdadera habitación. —Luego miró el pijama, que no era su pijama, y la pared donde debería haber habido una ventana. —Fue al baño, y después, desvelado, encendió la computadora. —Pensó que tal vez necesitara otra ficha para arrancarlo, pero no le hizo falta. —Quizá la primera cubría un ciclo de 24 horas, o con un poco de suerte, 48. —Según la barra superior, eran las tres y cuarto de la madrugada. —Faltaba mucho para el amanecer, pues, y eso era lo que le pasaba primero por echarse la siesta, y después por acostarse demasiado temprano. —Se planteó entrar en YouTube y ver dibujos animados antiguos, cosas como Popeye, con las que Rolf y él siempre se revolcaban de risa por el suelo gritando. —¿Dónde están mis espinacas? Y... —Pero sospechó que no harían más que avivar la añoranza y los desvaríos. —¿Qué le quedaba, entonces? —¿Volver a la cama donde permanecería despierto hasta que se hiciera de día? —¿Deambular por los pasillos vacíos? —¿Salir al patio? —Era una posibilidad. Recordó que Kalisha le había dicho que el patio nunca se cerraba, pero le pondría los pelos de punta. —Entonces... —¿Por qué no piensas, pendejo? —Alguien habló en voz baja. El sonido lo sobresaltó de todos modos. Incluso hizo ademán de taparse la boca con la mano. Se levantó y se paseó por la habitación, con lo que resonaron las pisadas de sus pies descalzos. Y el aleteo del pantalón del pijama. Era una buena pregunta. ¿Por qué no pensaba? ¿No era eso lo que en teoría se le daba tan bien? Lucas Ellis, el niño listo, el prodigio. Le gusta Popeye el marino. Le gusta Call of Duty. Le gusta jugar a la canasta en el jardín trasero. Pero también posee un relativo dominio del francés escrito. Aunque todavía necesita subtítulos cuando ve una película francesa en Netflix. Porque todos hablan muy deprisa. Y los modismos son una locura. ¿Por qué beber como un agujero cuando beber como una esponja? Tiene mucho más sentido. Es capaz de llenar una pizarra de ecuaciones. De recitar todos los elementos de la tabla periódica. De enumerar la lista entera de vicepresidentes hasta el de George Washington. De ofrecer una explicación razonable de por qué fuera de las películas. Nunca será posible alcanzar la velocidad de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!